Jean-François Millet Jean-François Millet, nacido en 1814, sorprendente pintor francés del realismo y la naturaleza. Al igual que Corot, fue un precursor del impresionismo. Pintaba su impresión de la naturaleza, poblada con personajes que se integran a ella. La gran diferencia estriba en que para Millet, lo medular eran las vivencias de los campesinos, sus emociones contenidas, la humildad y entrega a sus arduas labores. El aspecto alegre de la vida nunca se me aparece. Las cosas más alegres que conozco son la calma y el silencio. Nunca se me obligará a inclinarme. Un campesino nací y un campesino moriré. En la obra de Millet se respira la calma, se siente el aire y la frescura del campo, paisajes poéticos con gran carga emotiva y expresividad lírica. Un maestro de la luz y de las formas en el espacio, que logró ampliar nuestra mirada de la naturaleza, su esencia, su magnitud. Luz, color, forma, transparencia, poesía. Eso es Millet. En sus humildes personajes no hay denuncia, hay dignidad. La misión del arte es una misión de amor, no de odio. Millet fue fundador de la Escuela de Barbizú, grupo artístico idealista que se estableció en esa población entre 1830 y 1870, en un afán por apartarse del sistema y del bullicio citadino y pintar al natural, al aire libre. En ese entorno rural, Millet creó las grandes obras maestras, El Ángelus y Las Espigadoras, permanentemente expuestas en el Museo de Orsay.